¡Salud listas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les voy a mostrar en dónde se encuentran todas las recompensas que nos están dando por estos dos nuevos campañas de celebración de Hoja Rush. Así que la primera campaña es que nos van a estar dando dos copias del dragón de ojos rojos. Una para Rushwell y la otra para Speedwell. Al igual que habilidades. La segunda campaña son sellos. Estos nos los van a ir dando conforme vayan avanzando los días. Hasta completar los ocho días. Estas campañas iniciaron el 20 de noviembre de 2023. Y se preguntarán hasta cuándo van a estar estas campañas. Para eso vamos a ir aquí a información. Después en el banner donde aquí aparece obviamente la campaña. El festival de celebración del Hoja Rush. Y como ven ahí dice hasta el 18 de marzo del 2024. Así que tenemos bastantes meses para poder reclamar todas estas campañas. Perdón. Para reclamar todas estas recompensas de estas campañas. Así era. Ay disculpen. Así que vamos a ir aquí. Vamos a darle un clic al banner. Y aquí nos van a aparecer todos los objetos que nos van a estar dando. Una vez que hayas iniciado el juego. Ya sea que no iniciaste el mero día que fue el 20. Si empezaste por ejemplo hoy 21 o empezaste el 22 o así sucesivamente. De Jalón te van a dar todas estas recompensas. Así que como les dije. Una versión de ojos rojos para Speedwell. Una versión de ojos rojos para Rush. Y aquí nos van a dar tres habilidades. Ticket de habilidad. Y tanto Mikas y como un Play. Bueno. Mikas y Playmat. Así que también está muy bonito el Playmat. Al igual que las Mikas. El segundo evento. Como les digo. O la campaña. Son los sellos. Esto si no empezaste el mero día que fue el 20. Vas a estar atrasado tal vez un día o dos. O de acuerdo al día que iniciaste sesión. Te van a ir dando. Como ven aquí dice por días. Te van a ir dando estas recompensas. Como nosotros iniciamos desde el 20. Ya tenemos las 500 gemas. Y hoy que es 21. Ya nos están dando el sobre arco iris. Del duelista legendario. Así que mañana. Nos tocará un ticket. Bueno. Un ticket UR de los normalitos. No es de ensueño. Y hasta el cuarto día. Nos van a dar un ticket SR de ensueño. Que también es bueno. Ya que ya estaban. No estaban dando de este tipo de tickets. Solo UR de ensueño. Y así sucedió. Aquí puedes consultar toda la información. Acerca de las recompensas. Que nos van a estar dando los sellos. Pero como te digo. No te desesperes. Si no empezaste el mero día. Así conforme vayas avanzando los días. Te van a ir dando las demás recompensas. Así que aquí puedes consultar toda la información. Ahora sí. El caso. De este video es donde se encuentran las recompensas. Las recompensas se encuentran aquí en nuestro arcón. Vamos a dar un clic aquí. Y aquí como les dije. Una vez que hayas iniciado. No importa el mero día. O iniciaste después. Te van a dar todas las recompensas. Te van a dar todas las recompensas ya mencionadas. Los dragones de ojos rojos. El ticket de habilidad. La mica como playmat. Y las habilidades. Esto es. Como les digo. Una vez que hayan iniciado. Les van a dar todo esto. Y un jalón. Y van a estar aquí en su arcón. Y como les mencioné de los sellos. Como nosotros empezamos. El mero día. 20. Ya tenemos. Las primeras dos recompensas. Que son las 500 gemas. Y el ticket. Arcoiris. Personajes de 7. Así que mañana. Nos van a dar el ticket. UR de los normalitos. Y hasta el cuarto día. Nos van a dar el ticket. SR de ensueño. Así que. Prácticamente todas las recompensas. Se van a ir acumulando. Aquí. Así que no hay pierde. Si te preguntas. Donde se encuentran. Pues aquí están. En tu arcón. En este cofercito. Así que espero. Y te guste este video. Informativo. Sea de ayuda. Si tienes alguna duda. Te dejaré mi Discord. Y con gusto. Te ayudaré directamente. No olvides compartir. Este video con tus amigos. Y suscribirte al canal. Que eso ayuda bastante. Así que. Nada. Espero. Que tengas un bonito día. Te mando un saludo. Y sin más. Un abrazo. Chao. 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 Gracias.